Este es un frase informativo de ITV Canal 28. El presidente de agencias de viajes y el jefe comunal Marcelo Sánchez mantuvieron una discusión en una reunión del Iturán. Además puntualmente me sentí rechazo y me sentí totalmente agredido. Una de ellas, la empresaria Patricia Durán Baca, donde ella salió a pedir a través de un medio de comunicación legalidad al municipio, en el cual yo jamás he dañado a ninguna de las empresas. Al contrario, prego para que a todo el mundo le vaya bien y que cada día haya más manos de la ciudad de Iguazú. Y justamente ella pidiendo legalidad, cuando fue ella la que compró un terreno totalmente ilegal con el ex intendente Claudio Raúl Quilipa, en el cual creo que todo el mundo se acuerda, ¿no? La plaza y el espacio verde en el distrito de fronteras. O sea, no solamente que yo jamás hice nada ilegal, sino que jamás voy a hacer daño en contra de nadie. Y paradójicamente esta mujer pidiendo ilegalidad. Así que imagínese cómo me ha sentido. Primero no tiene ninguna autoridad moral para venir a pedir lo que ella está diciendo, ¿no? Es hasta gracioso, ¿no? Y encima se siente agredido. O sea, el que me sentía de Dios fui yo. Y dije lo que dije en un ámbito cerrado, en una reunión. Aparte siempre estuve dispuesto a escuchar las aéreas. ¿Y con la otra persona que se perdió, con quién fue? Con Donato Irala. Bueno, más o menos lo mismo, ¿no? No solo agrego esto, sino salió a decir a los medios que el Enturio reformó el Estatuto para que el empresariado no tenga voz y voto. Una mentira. El Estatuto del Inturio está a disposición de todas las prensas, de todo el mundo. Es una barbaridad que salga a decir eso. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.